Hola a todos chavales, aquí el barrietoquite con un nuevo vídeo tutorial de cómo descargar e instalar Tropicraft. Bueno, empecemos. Nos metemos a esta página, os dejaré el link en la descripción del vídeo. Bueno, seguimos para abajo y cliqueamos en Tropicraft Downloads. Se nos abrirá otra página. Le clicquemos en Tropicraft para descargarnos el archivo. Usted le da ahí a la urloa, descargar, lo descargáis. Y yo no lo descargo porque ya lo tengo. Vale, seguimos con el modulador. Se nos abrirá otra página. Y le pinchamos a Downloads a Flight. Yo lo recomiendo. Si ustedes queréis le podría dar a Direct, que te lo descarga directamente, pero como ustedes queráis. Bueno, cerramos. Ahora nos descargamos el forje. Yo le doy a este link, os lo recomiendo porque este presenta muchos errores y este va mejor. Bueno, le dais a lo descargáis. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Cerramos. Y empezamos con la instalación de los mods. Ejecutar. Aepdata por ciento. Aceptar. Punto Minecraft. Bin. Minecraft.har. Arricon. WinRar Archiver. Es muy importante que para instalar estos mods, reiniciéis el Minecraft dándole a ForSubDate. Por si hay algunos errores o algo que no, que funcione bien el mod. Vamos. Nunca os olvidéis borrar la carpeta meta-inf. Vamos por orden. Primero es modloader. Control-Abb para copiar todo. Vale, aceptar. Vale, cerramos el modloader. Nos vamos al forje. Archiver. Control-Abb para copiarlo todo. Lo pasamos. A ver, está tardando un poquito. Vale. Pasamos. Bueno. Ahora nos faltaría el archivo de Tropica. Bueno. Le damos inicio. Ejecutar. Por ciento app data por ciento. Punto Minecraft. Y ahora, aquí, si ustedes tenéis que crear la carpeta mods, pues arrastráis el archivo de Tropica a la carpeta mods. Yo, como no la tengo, voy a creármela. Y arrastramos el archivo a la carpeta. Y bueno, prácticamente esto es todo. Ya iniciamos el Minecraft. Y ya está. Vamos a ver. A ver. A ver, a ver. Y como veis, para ver si funciona, vamos a crear un mundo nuevo en creativo. Lo creamos. A ver si se carga la barrita. Vamos a ver. No voy a ver lo que tarda. Vale. Vale. A ver. Me va un poco lagueado. Por eso me costará grabar episodios de Minecraft. Pero bueno. Lo intentaré. A ver cuando me haga condición mejor. Bueno. Vamos a ver si el mod nos ha dado resultado. Y como veis aquí. Esto todo es nuevo. La armadura de escama. Todo. El cubo de agua de cristalina. Bueno. Pues esto es todo por hoy, chicos. Hasta la próxima.